La profesora Eliana Ignacio, dirigente de FENAPES a nivel nacional, proporciona detalles acerca de la tensa situación en la actividad que se llevó a cabo en la capital del país. El tema viene complicado, la situación ha sido tensa durante toda la semana. En principio, el sindicato, la Federación Nacional de Profesores, ocupó el Consejo de Educación Secundaria, donde se iba a llevar a cabo una elección totalmente desprolija, totalmente sin hacer acordada con los trabajadores, desrespetando totalmente el marco normativo que rige hoy, que es la ley de negociación colectiva. Se sigue desrespetando el marco de esa ley, en tanto de que ayer se tuvo una reunión, porque no fue un ámbito bipartito, simplemente fue una reunión con la cual no se logró negociar absolutamente nada, pero sí establecer algunos criterios para comenzar lo que es esta instancia tan importante para nosotros, de la elección de horas, a partir de la semana que viene. En primera instancia, cuando se ocupó el Consejo, se trancó, lógicamente, no se pudo llevar el acto eleccionario que estaba previsto para ese día, que era un acto a nivel nacional, más allá que se llevaba en el contexto de Montevideo y Canelones, la gente tiene que entender que era un ámbito de elección nacional, la primera instancia. Posteriormente, se fue a ocupar el IPES, porque el día siguiente quisieron hacer una elección ahí, nos recibieron con vallados y con la policía, no nos permitieron entrar para ocupar. En ese sentido, sí se logró hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, con lo cual se llevó a ese ámbito tripartito. En ese ámbito no hubo muchos avances, pero sí establecer el ordenamiento de la negociación colectiva como corresponde, que quedó para los próximos días, con lo cual, como vuelvo a repetir, no hubo negociación, sino que simplemente hubo una reunión muy tensa, en el cual principalmente el representante del Codicen de la ANEP choca mucho con lo que es la propuesta de los trabajadores, intenta permanentemente atropellar los derechos adquiridos, y se estaba desrespetando el regular transcurso en los plazos y todo lo que tiene que ver con este acto que está establecido en la norma. Nosotros creemos que a partir del lunes vamos a poder tener un panorama más claro, porque el lunes se va a estar reuniendo la primera CODET, Montevideo y Canelones, en la cual los dirigentes sindicales vamos a participar. Eso queda establecido que fue una resolución política del sindicato, vamos a seguir estando en el ámbito que fue conquistado por nosotros con mucho esfuerzo y mucha lucha, que es la única manera donde nosotros podemos estar controlando nuestros derechos y controlando que se hagan las cosas como corresponden.